Bienvenidos mis amigos guerreros de luz, hoy estamos caminando por las calles de Ishgard Y recordaremos todo lo que ocurrió cuando conocimos a Fry y aprendimos a seguir el camino del Caballero Oscuro Recién habíamos llegado a la ciudad de Ishgard después de los eventos trágicos en Ulda Y caminando por la zona conocida como Los Pilares en la ciudad, nos encontramos con un ciudadano afuera del tribunal El lugar en donde se juzga a los herejes que están aliados con los dragones Hablamos con este hombre y nos dice estar muy sorprendido por lo que acaba de pasar aquí afuera del tribunal Al parecer acaba de ocurrir lo que se llama un juicio por combate El hereje perdió el combate pero no sin antes dar una pelea espectacular ante uno de los soldados del templo Este hereje blandía una espada inmensa y la manejaba como si no pesara nada Tenía que ser manipulada con dos manos todo el tiempo Peleaba como demonio gritando amenazas y usando artes oscuras La gente que veía empezaba a decir que este hombre era un Caballero Oscuro Pero ya no quiere hablar más de esto y menos justo afuera del tribunal Pero al presionarle para que nos diga más detalles de lo que ocurrió Cuidadosamente nos dice más de lo que vio El Caballero Oscuro peleaba como si estuviera poseído Aún después de haber sido herido múltiples veces y de estar cubierto por su propia sangre Pero después la sangre misma se convirtió en una niebla que lo cubría Ya no era sangre sino algo sombrío y retorcido El soldado pudo más que el Caballero Oscuro Y la pelea terminó con el hereje atravesado por la mitad por una espada Por el recuento de este hombre parece que esto es algo más que simple herejía Los soldados del templo dijeron que tirarían el cuerpo en las partes bajas de la ciudad Donde sería consumido y por la mañana sería tirado al abismo Consumidos por la curiosidad bajamos a la Bruma La zona hasta abajo de la ciudad de Ishgard Y encontramos a dos soldados y un cuerpo tirado por una escalinata El cuerpo estaba cubierto con una gran armadura Y traía una espada enorme Correspondiendo a la descripción que nos dio el hombre antes Cuando los soldados se van Nos acercamos a inspeccionar el cuerpo Y notamos un cristal junto a su mano Al intentar tomarlo Una especie de niebla roja emana desde él Y nos envuelve Entonces escuchamos una voz que dice ¿Esto es todo? ¿Esto es todo lo que nos aguarda? No, no más Ya fue suficiente Abre los ojos Mira ¿Ahora ves? También escuchamos que alguien grita nuestro nombre Con estas últimas palabras despertamos Y nos encontramos con que estamos tirados en el piso desorientados Pero es más sorprendente ver que el cuerpo que estaba muerto hace unos minutos Ahora no solamente está de pie Sino que además nos está hablando Nos dice que ha estado esperando a que abramos los ojos Ya que estábamos balbuceando y sudando mientras estábamos en el piso Se presenta como Fry Y dice que no es un hereje Como creen los caballeros de Ishgard Sin embargo se muestra más preocupado por nosotros Ya que tocamos el cristal que tenía en su mano Y eso puede tener consecuencias Y le contamos que escuchamos una voz angustiada Pero en ese momento escuchamos unos gritos desde uno de los callejones de la ciudad Pidiendo ayuda Al intentar ir a ayudar Fry nos detiene Y nos dice que antes debemos de hablar sobre lo que nos está ocurriendo Lo que está creciendo dentro de nosotros Hay una cierta oscuridad dentro de todos Nada de qué preocuparse Nada peligroso Incluso es saludable reconocer esta oscuridad Pero el cristal te cambia Te permite canalizar esta oscuridad Pero hacer esto sin algo de entrenamiento puede ser doloroso O algo peor Y nos pregunta si queremos que nos enseñe las artes del caballero oscuro Al decirle que sí Nos dice que el caballero oscuro no sigue las leyes de nadie No busca ni la fama ni un estatus social Solo sigue su corazón para defender al débil y castigar al culpable No necesita escudos figurativos o literales Y después de esto nos da su espada Y su cristal de caballero oscuro Ahora podemos ir a ayudar a la mujer que escuchamos hace unos momentos Mientras nos preparamos para ir Fry nos dice que tengamos cuidado Pues mientras la oscuridad nos da fuerza Esta también tiene un costo Un sacrificio Pero la justicia pide muchos Toda la gente que ha tenido este cristal Ha vencido este miedo Caminando hasta el final del callejón Encontramos a una anciana en el suelo Y nos dice que su nieta ha sido tomada por uno de los caballeros del templo Después de que le gritara algo Y a pesar de sus disculpas Se la llevó No es la primera vez que sucede algo así Fry nos dice que reconoce la justicia y de Ishgard Pero es posible que le perdonen la vida A cambio de unas cicatrices Y una lección para toda la vida O podríamos ir a golpearlos al borde de la muerte Para rescatarla ¿Eso te gustaría? Nos pregunta Fry Le decimos a la anciana que no se preocupe Que nosotros traeremos a su nieta de regreso Seguramente estos caballeros llevaron a la niña A la congregación o al tribunal Ser Eimerick no permitiría este tipo de eventos Pero el inquisidor No parece ser un hombre muy respetable Así que es mucho más probable Que hayan llevado a la niña Al tribunal supremo y sagrado De doctrina inquisitoria de Jalone Una vez que nos acerquemos Es muy probable que empiecen con amenazas como Si te acercas a ella muere Pero una vez que se den cuenta De que ella no significa nada para nosotros Nos atacarán o huirán Nos reunimos con Fry cerca del tribunal En el área conocida como los pilares Y dice que aunque tengamos solamente una espada Para los dos Nosotros debemos de usarla Y él se encargará de ayudarnos Sanando en lo que pueda No debemos de tener miedo De usar los poderes de la oscuridad Si es que las cosas se torman violentas Y muy sugeramente lo harán No es muy diferente de sacar nuestro propio éter Para conjurar magia Excepto que esta viene de nuestro propio temor Dolor Furia Y odio Desde lo más profundo de nuestra alma Pero debemos de ser cuidadosos Pues si utilizamos mucho de esto Corremos el riesgo de ser consumidos El primer paso siempre es el más difícil Vamos a enfrentar a los caballeros del templo Y escuchamos que la joven está diciendo Que ella no hizo nada malo Y por eso deben de dejarla ir Fry llega a interrumpir Y amenaza a los soldados El comandante ordena a sus demás soldados Que nos atrapen Enfrentamos a los soldados Mientras Fry se ocupa de sanarnos Lo mejor que puede Hacemos lo mejor que podemos Para mantener la atención de los soldados Y que ignoren a Fry Los soldados corren atemorizados Fry nos dice que están por traer refuerzos Pero no importa si buscamos Solo una porción de la oscuridad Que tenemos dentro Cuando llegan los demás soldados Comenzamos a ver flamas oscuras en el suelo Las cuales amplifican nuestra propia oscuridad Usamos estas flamas Para aumentar nuestra fuerza y resistencia De nuevo hacemos todo lo posible Para que los soldados ignoren a Fry Mientras nosotros acabamos con ellos Esta vez ellos traen un sanador Así que debemos de acabar primero con él De nuevo al vencerlos Estos huyen Y llaman aún más soldados Repetimos todo de nuevo Y vencemos a este último grupo de caballeros Al fin llegamos al tribunal Y encontramos al comandante Con otros dos soldados Fry nos mantiene con vida Mientras siguen llegando más y más soldados Al final llegan tantos soldados Que Fry amenaza con matar al siguiente que aparezca Pero no solo a él Sino a su esposa y a sus amigos Y reducir su casa a cenizas Pero al final somos victoriosos Y rescatamos a la joven Que nos agradece y nos cuenta Que solo hizo lo que hizo Por defender a su abuela Pues los soldados Le estaban tratando mal Le preguntamos a la joven Si alguien gritó nuestro nombre Al pedir ayuda La joven dice que su abuela Gritó pidiendo ayuda Pero solamente una vez Dice que debe de regresar Y nos agradece de nuevo Por lo que hicimos Una vez que se va Fry nos dice que se debe de sentir bien Algo extraño Pero bien El usar este poder Que viene de la oscuridad Para hacer el bien Este poder que desea salir Y ser libre Al entender más sobre esta energía Nuestras habilidades Como caballero oscuro crecerán De igual manera El riesgo crecerá Por lo que Fry dice Que permanecerá a nuestro lado Pero debemos de confiar en él Nos reuniremos cuando sea correcto Y nos veremos en el lugar Donde nos vimos por primera vez Después de un tiempo Mientras estuvimos practicando Con el nuevo poder de la oscuridad Sentimos la necesidad De caminar por Ishgard Para hablar con Fry Cuando llegamos Parece que Fry Tiene mucho tiempo esperándonos Y nos dice que tenía la certeza De que hoy vendríamos A hablar con él Antes de seguir Con nuestro entrenamiento Nos dice que debemos De tener muchas preguntas Después de lo que ocurrió La última vez Le preguntamos Quién era la voz Que escuchamos Una pregunta sencilla Pero muy difícil de responder Hay quien dice Que la voz Es un faro Guiando al caballero oscuro A su verdadero llamado ¿A quién pertenece la voz? Eso es algo Que nosotros debemos De responder por nuestra cuenta Pues cada caballero oscuro Escucha una voz diferente Mientras más te acostumbras A utilizar la oscuridad Más clara será la voz Estar en comunión Con la voz Puede acelerar el proceso Pero no aquí Debajo de la guardia De la santa sede Fry nos pide Que viajemos A la pequeña Al amigo Cuando llegamos Y hablamos con Fry Nos dice que El ritual de la comunión Con la voz Es uno muy simple Que ayuda a reforzar La unión que tenemos Con la oscuridad No creas que los riesgos Son menores que antes Si bebes en exceso De la oscuridad Podrías morir O algo peor Antes de empezar Quiero que me hagas un favor Quiero que mates algo Algo fuerte Algo atemorizante Algo que te empuje A tus límites Después de hablar con Fry Hablamos con Gundobald Para preguntar Sobre dónde podemos Encontrar algo feroz Para entrenar Gundobald nos dice Que deberíamos De encontrar Peistes peligrosos Dentro del laberinto rojo Cerca Ellos incluso Ya nos acercan A ese lugar Por lo feroz De estas bestias Fry dice Que esto suena peligroso Y muy interesante Y al mismo tiempo Nos decepciona un poco Ver lo cobarde Que se ha vuelto Gundobald Y los otros habitantes De la pequeña Al amigo Le pedimos Que nos dé más información Y nos dice Que a estas bestias Les atrae la carne De Altgoat Y nos da un poco De esta carne Para llamar a las bestias Pues nos está agradeciendo Por todo lo que hemos hecho Por la pequeña Al amigo Al detener a esos jóvenes Tan llenos de furia La misma furia Que ahora ve en nuestros ojos Le contestamos Que estamos buscando La oscuridad Dentro de nosotros mismos A lo que responde Que no entiende A lo que nos referimos Pero nos desea suerte En lo que sea Que estamos haciendo Vamos a la entrada Del laberinto rojo En donde vemos Que Fry nos está esperando Quien dice Que puede sentir La mirada de las bestias Y quiere que le mostremos Lo que podemos hacer Así que usamos La carne de Altgoat Que nos dio Gundobald Para llamar a los peistes Al poco tiempo Se aparece un peiste Y empezamos a pelear Mientras Fry nos ve de lejos Con unos ojos hambrientos Como los nuestros Usamos nuestra gran espada Para cortar a la bestia En trozos pequeños Después del combate Fry nos dice Que hemos estado mejorando Y para poder proveer De justicia Contra los culpables Debemos de tener La fuerza necesaria La fuerza es dolor La fuerza es sufrimiento La fuerza es sacrificio Debemos de prepararnos Para la comunión Pero no aquí Debemos de irnos Antes de que llegue Más peistes atraídos Por el olor Regresemos un poco Al sur de la pequeña Al amigo Y encontramos a Fry Y quien nos dice Que estamos listos Cierra tus ojos Extiende tu mano Hacia mí Inhala por la nariz Y exhala por la boca Lento Y escucha mi voz Escucha los latitos De tu corazón Busca la voz del otro Sentimos la oscuridad Demanando desde Fry Y con cada respiro Caemos más al abismo Y escuchamos la voz del otro Un pie frente al otro Una Y otra Y otra vez Al final del mundo Y de regreso Y si el tiempo No tiene final Aún iremos hacia adelante Una Y otra Y otra vez Al salir del abismo Fry nos pregunta Qué es lo que escuchamos Y responde que Aunque interesante No nos da ninguna Información nueva El hecho de que La hayamos escuchado Es progreso suficiente Con el tiempo Entenderemos las palabras Y su voluntad En algunos casos La voz del abismo Es alguien a quien El caballero oscuro Está destinado a encontrar Si es así Nuestro camino es largo Muchas veces Se trata del viaje Y no del destino Sin embargo En ese viaje Hay tentaciones Más grandes Que el lado oscuro Si no has aprendido esto Lo harás La comunión ha terminado Y es hora de que nos separemos Nos reuniremos después Como siempre lo hemos hecho Unos días después Nos reunimos con Fry En Ishgard En el lugar donde Nos encontramos por primera vez Y se ve complacido De volver a vernos Y comenta sobre Lo determinado Que nos vemos Y nos dice que sabe Que no hemos escuchado La voz desde la última vez Pero no nos angustiemos Si tenemos una unión Tan fuerte al lado oscuro Como cree Comunión es todo Lo que necesitamos Nos pide seguirlo La pared ardiente Ya sabes Lo que debemos hacer Nos encontramos Con Fry en la pared ardiente Y nos dice que de nuevo La comunión requiere sangre Una confirmación De tu identidad Hay unas bestias Llamadas picos de hacha Por esta región Se han vuelto salvajes Cazando a bestias Y a hombre por igual Ofréceles tu ser Y ellos vendrán Después Ofrécelos ellos Ante mí Debemos matar A los picos de hacha Mientras Fry nos observa De nuevo Pronto surgen Dos bestias Ante nosotros Y las hacemos Trizas con nuestra espada Al acabar Sentimos que algo Nos hace falta Incluso Fry se da cuenta Pues nota nuestra frustración Ante tal prueba sin sentido Recuerda ese sentimiento Deja que crezca En tu mente Debes detenerlo ardiendo Cuando hagamos La comunión en Drybone De regreso en Drybone Hablamos con Fry Y llevamos a cabo La comunión Cierra tus ojos Extiende tu mano Hacia mí Inhala por la nariz Y exhala por la boca Lento Y escucha mi voz Escucha los latidos De tu corazón Busca la voz del otro Pero somos interrumpidos Por alguien Buscando al guerrero de luz Yzen Bart Es uno de los habitantes De Drybone A quien ayudamos Hace mucho tiempo Y de nuevo Requiere nuestra ayuda Al parecer Un grupo de Amal Ya atacaron Una caravana De peregrinos Y secuestraron Algunos Y aunque ya lo han reportado Las flamas inmortales No han recibido respuesta Al considerarlo Fry se muestra sorprendido Y nos pregunta Si realmente queremos Arriesgar nuestra vida Para salvar a gente tonta Que debió de haber estado Preparada para tal eventualidad Pero eso es lo que hacemos ¿No es cierto? Cada maldita vez Es lo que hacemos Cuando se nos pide algo Está bien Nosotros lo traeremos De vuelta Yzen Bart se va agradecido Pero un tanto perturbado Al llegar al campamento Amal Ya Fry nos dice Que los peregrinos Están dentro Seguramente a momentos De ser puestos A servicio de Ifrit Así que entramos Al campamento Y masacramos A todo Amal Ya Que encontramos dentro Liberamos a los peregrinos Y les decimos Que corran hacia Drybone Pero tanto Fry Como nosotros Estamos en una especie De trance Inducido por la matanza Mira toda esta sangre Mucha de ella Ni siquiera es tuya Déjala No tienes nada De que estar avergonzado Déjala Para que Izen Bart Vea lo que hemos hecho Estas bestias Daban más pelea Que los peistes ¿No? Y no dejaban De venir a su muerte No podemos dejar De sonreír Al igual que Fry De regreso en Drybone Izen Bart Nos da las gracias Pero sus ojos No pueden dejar De ver la sangre Que traemos sobre nosotros Se escucha el miedo En su voz Aquellos que no han enfrentado La muerte cara a cara No dudan En enviar a otros Ante ella No saben nada Del verdadero sacrificio Y son débiles Por su propia ignorancia En el sacrificio Hay fuerza En el sacrificio Hay libertad Cierra tus ojos Extiende tu mano Hacia mí Inhala por la nariz Y exhala por la boca Lento Y escucha mi voz Escucha los ratitos De tu corazón Busca la voz del otro En un trono Hecho de hueso Ella espera Sirve Salva Esclaviza Asesina Ellos vienen A buscar su juicio Ansiosamente Sirve Salva Esclaviza Asesina Uno a uno En procesión solemne El abismo Nos ha mostrado Más esta vez Pero aún no Nos muestra la verdad completa Tu conexión con la oscuridad crece Sin embargo Aún hay duda Escúchame Has logrado muchas hazañas Y salvado un número gigante de gente Eres el héroe del reino Pero no eres un caballero oscuro Un caballero oscuro Acepta que no siempre podrás salvar a todos A veces es suficientemente afortunado De salvarse a sí mismo El sacrificio es renunciar a todo lo que te ata Reconocer lo que importa Y olvidar todo lo que no Por lo menos debes de darte cuenta Que no puedes seguir cargando Todas estas obligaciones A menos de que quieras morir como esclavo Fry dice que está cansado Y que es hora de volver Nos reuniremos otro día Unos días después Fry ya se ha calmado Y lo vemos en Ishgard Dice que nos ha estado viendo Y está decepcionado De nuestro propio progreso Pues no hemos escuchado la voz Por nuestra cuenta Y eso significa que no hemos tomado Nuestras lecciones con seguridad Tú sabes que estoy tratando de ayudarte ¿No es cierto? Todo esto es para tu beneficio Escuchas Pero no entiendes Eres obstinado Lo sé Pero no importa Seguiremos intentando Hasta que abras los ojos Fry casi desfallece Al intentar decir estas palabras Nos dice que nos espera en Moravi Cuando llegamos a hablar con Fry Nos cuentan la historia Sobre una mujer que conocía Y que con ella Casi pierden la vida en el mar La historia es interrumpida Por una conversación De un agente del remolino Con un comerciante Que al parecer necesita ayuda Al reconocernos como el guerrero de luz Nos pide ayuda directamente a nosotros Al parecer fue atacado Por un grupo de bandidos Que quieren cerca de ahí Y le han robado todo lo que traía ¿Y qué te hace pensar Que me importan algo tus problemas? Ve y molesta Los camisas amarillas Como dice el sargento Estoy buscando una presa formidable En un grupo de ratas El comerciante contesta Que cómo es que podemos decir algo así Pero aún así decidimos ayudarlo ¿De dónde es que viene Toda esta gente débil Y sin esperanza Que no hacen más que pedir Y pedir ayuda Al primer aventurero que ven Y aquí viene otro Buscando al guerrero de luz Para que recupere su basura Que le han robado Tal vez el líder De los Kikín Pruebe ser una presa digna Pero ya nos han decepcionado antes Antes de embuscar a los Kikín Fry nos dice que debemos De llegar a nuestro límite Y pasar de ellos Debes de dejar que la oscuridad Te guíe Hacia la libertad Así que peleamos Contra los Kikín Y de nuevo Masacramos sin piedad A nuestra presa Perdemos la noción del tiempo Y cuando recuperamos los sentidos Tenemos la respiración agitada Y no estamos seguros De cuánto tiempo ha pasado Hay sangre Y trozos de carne Por todos lados Sentimos un dolor En la cabeza El cual ignoramos Pero Fry ¿Dónde? ¿Dónde está Fry? Fry está débil En el suelo Pero aún así Nos dice que regresemos Llevamos lo robado al comerciante Nos dice que acabemos con esto Acábalo Acábalo que empezamos Llevamos lo robado De regreso al comerciante Este nos dice que sí Esta es su mercancía Pero está toda arruinada Está cubierta de carne Piel Y sangre Está todo arruinado No puede vender ya esto así Y además Se atreve a pedirnos Una recompensa Por la destrucción De su mercancía ¿50%? ¿Asesino a un grupo de Kikir Por tu basura de mercancía Y estas son las gracias Que recibo? Óyeme cobarde Pedazo de mierda Mato a tus enemigos Traigo tu basura Hago lo que tú no puedes O no quieres hacer No tienes salvación Eres débil Lo único que haces Es pedir Hubiera dejado Que Leviatán Les inundara la vida Y así ya no tendría Que escuchar más Sus berrinches constantes No vuelvas a hablar Conmigo jamás Fry se da la vuelta Y se va El comerciante Se disculpa Por su insolencia Y el sargento Trata de calmarnos Pero no nos importa Nos vamos a seguir A Fry Fue maravilloso Fry diciendo Lo que nosotros No nos atrevemos Nuestras palabras Saliendo de la boca De Fry ¿A dónde se pudo haber ido? Encontramos a Fry Cerca de uno de los muelles No podemos seguir así Ve lo que nos hacen Lo que la gente nos hace Pero no importa Lo único que importa Es la voz Estás tan cerca Tan cerca Quisiera poder decirte Desearía poder hacerte ver Pero todo lo que puedo hacer Es guiarte Extendemos nuestra mano Hacia Fry Y entramos a la misma Un coro de voz Exclama por un héroe Aquí viene Sonríe Asiente con la cabeza Y permanece callado Pero también tiene una voz Y será escuchada Estás al borde del precipicio No temas la caída Lánzate al abismo Y volarás libre al fin Hay otras tierras Donde no nos conocen Cuando hayas renunciado A todo Serás libre Para hacer cualquier cosa Cuando nos volvamos a ver Me darás tu respuesta Fry está en lo correcto Siempre lo ha estado Podemos renunciar a todo A los Ions A la Alianza Incluso Hyda Lee Solo tenemos que pedírselo a él Y nos liberará Algo de tiempo después Encontramos a Fry Como siempre en Ishgard Y al parecer Aún está Davis Desde la última vez Que nos vimos Dice que lo busquemos Por las puertas del juicio Cuando nos encontremos solos Y le llamamos Él vendrá Entonces se va Aunque no sabemos En qué dirección Vamos a las puertas del juicio En coertas Y llamamos el nombre de Fry Pero el que contesta Es otra persona El que contesta Es un caballero del templo Declarando su admiración Hacia nosotros Y las hazañas que hemos logrado Entre ellas Detener a Shiva Y aprovecha esta conversación Para pedirnos ayuda Nos dice que un grupo de Gigas Ha estado atacando caravanas Cerca del paso Danifen Y teme que esté tratando De expandir su territorio Pero ellos no son suficientes Para lidiar con este problema Mientras ellos se encarguen De los otros Gigas Nosotros podremos escabullirnos Y acabar con su líder Como siempre No podemos decir que no Incluso cuando estamos Estamos a punto de abandonarlo todo Para seguir el camino Del caballero oscuro Nos dicen que nos veamos En el paso Danifen Para planear nuestras acciones Al llegar al paso Danifen Nos encontramos con uno De los soldados Que nos dice que una vez Que estemos adentro Ellos entrarán también Para ayudarnos Adentro de las cuevas Encontramos a 3 Gigas Listos para pelear Así que de nuevo Llamamos a la oscuridad Desde dentro de nosotros Y somos capaces de vencerlo Sin muchos problemas Salimos de la cueva A hablar con el caballero Que nos envió Y se muestra sorprendido De lo que hicimos Como si esto fuera Mucho problema Para el Guerrero de Luz Ellos sí sufrieron Algunas heridas Como era de esperarse El caballero nos agradece Y nos dice que ha estado Sigiendo nuestro camino Desde que llegamos A Whitebring por primera vez Ha seguido nuestro progreso marcial Pero más que nada Nuestra compasión Para con los demás En ese momento Llega otro caballero Informando que Lord Drillamont Demanda nuestra presencia En Whitebring Parece que hemos sido Objetivo de algunas Acusaciones un tanto siniestras Alguien nos ha acusado De conversar con un cadáver En la ciudad de Iskar Algunas de estas acusaciones Vienen de caballeros del templo Incluso se nos pidió Que entregáramos nuestras armas Al entrar al fuerte Pero esto no es necesario Pues cuando llegamos Encontramos varios cuerpos De caballeros tirados Por el atrio del fuerte Rodeando a Fry Que entreguemos nuestras armas Después de lo que pasó En Hulda Están dementes Pon atención Este podría ser El momento más importante De nuestra vida Eso si es que Puedes dejar de ignorar La verdad que has tenido Enfrente de ti Desde la primera vez Que nos vimos Di mi nombre Mi verdadero nombre Nuestro verdadero nombre Vamos Sabías que Fry Estaba muerto desde el inicio Pero no te importó Tenías una espada Y un cristal Pero lo que necesitabas Era un maestro Un maestro con las habilidades Y el conocimiento Un caballero oscuro Que te guiara por el camino Alguien a quien pudieras Aspirar a ser Alguien que no tuviera miedo De hacer Y decir las cosas Que tú no harías Aún ahora Sigues negándolo Niégalo todo lo que quieras No puedes negar Todo lo que hemos hecho ¿No he sido bueno contigo? ¿No te he dado Todo lo que he prometido? ¿No te ayudé A escuchar los susurros De nuestra alma? Abre tus ojos Ahora ves ¿Ves? Fry se desvanece Y lo que sale De su reemplazo Es algo increíble Todos tenemos oscuridad dentro Pero pocos tienen la oportunidad De enfrentarla cara a cara Nos enfrentamos Con nuestro gemelo Un homúnculo Hecho a partir de Fry Nuestra oscuridad Hecha realidad Completa con una armadura Y espada digna De un caballero oscuro Fry ya no es más Todo hasta este punto Ha sido tu historia Y a partir de ahora Es la mía Nuestra oscuridad Se lanza a atacarnos Mientras nos dice Que solamente Nos estamos atacando A nosotros mismos Entre sus amenazas Y gritos Escuchamos las palabras De Lord Drillemont Dándonos ánimos Y diciéndonos Que somos más fuertes Que esto Sea lo que sea Y se une a la pelea Junto con algunos De sus caballeros Todos juntos Peleamos contra esta copia Que utiliza nuestra oscuridad Para darse forma Eventualmente Vencemos A nuestra oscuridad Parece que me subestime A mi mismo Todos han sido testigos Del nacimiento De la oscuridad Desde dentro de nosotros Todos saben Lo que está debajo De esta máscara En ese momento La gente de White Prim Sale desde el fuerte Y nos da ánimos Diciendo que pase Lo que pase Gracias a lo que hemos hecho Ellos nunca renunciarán A nosotros Una muestra De ignorancia voluntaria Borren la pizarra Olviden Y perdonen Convénzanse De que puede ser controlado El guerrero de luz Nuestra arma de luz Aún no es muy tarde Todavía podemos ser libres Extendemos una última vez Nuestra mano a la oscuridad Para darle nuestra respuesta Si es así como debe de ser Está bien Pero debes de saber Que cuando te canses De esta farsa Yo estaré aquí Esperando Para tomar las riendas Lo único que tienes que hacer Debes pedirlo Entonces Fry desaparece Y nuestra oscuridad Regresa adentro De nuestro ser Después de esta pelea El caballero que nos trajo A White Prim Nos dice que Lord Trillamont Ha decidido mantener Todo esto secreto Y que se ha mandado decir Que se le darán los ritos Al cuerpo de Fry Hemos logrado controlar Nuestra oscuridad Por ahora Acompáñenme la siguiente vez En clases de Lord Cuando seguimos nuestro camino Como al caballero oscuro Y conocemos a Sidurgu Y a Riel Y juntos descubriremos Una conspiración Dentro de una de las casas De Ishgard Mientras nos volvemos Más fuertes Y nuestra oscuridad también Más fuertes Más fuertes Más fuertes Más fuertes Gracias.